Se acerca la Navidad y uno de los regalos preferidos, ¿cuál es? ¡Un perro! En este vídeo te diré 10 cosas que debes tener en cuenta para regalar un perro. ¡Vamos con el vídeo! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo, el canal de Forever 2 y en el vídeo de hoy les voy a dar 10 consejos que deben tener en cuenta si quieren regalar un perro en esta Navidad. Sí, uno de los regalos que más se elige en Navidad es un perro y ahora con la pandemia, más aún. Pero hay muchas cosas que a veces no tenemos en cuenta y posteriormente puede venir un problema. Así que con este vídeo te aclaro todo eso. Antes de continuar, quiero recordarte que este domingo 6 de diciembre a las 9 de la noche, hora de España, una hora menos en Canarias, estaremos nuevamente en directo, sí, nuevamente en directo con preguntas y respuestas. Directos que les gustan mucho a ustedes, donde podré contestar a todas las preguntas que ustedes me hagan. Así que ya saben, los espero el domingo. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en las redes sociales. Ahora sí, vamos a ir con la primera cosa que es importantísima antes de tomar la decisión de regalar un perro. ¡Vamos con ella! Primer punto que debemos tener en cuenta antes de regalar un perro. La responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? La responsabilidad cuando regalamos una mascota a un niño, que casi siempre es así, los regaló de Navidad, o sea, el perrito de Navidad es para los niños. ¿Quién debe asumir esa responsabilidad? ¿Quién? Nosotros. Nosotros, los padres, los adultos, somos responsables del cuidado y todo lo que conlleva la tenencia de un animal, de una mascota. Muchas veces decimos, no, mi hijo es muy bueno, es muy responsable, yo sé que lo va a hacer. Sí, es bueno que al niño le digamos, el perro es tuyo, tú eres responsable de él, pero seamos realistas, el niño en los primeros días se levantará, perdón, temprano, todos los días se emocionó, pero pasados los días empezará a decir, tengo sueño, tengo pereza, esto, y nosotros tenemos que cumplir las necesidades del perro, o sea, tenemos que hacer que el perro salga, orine, en fin, todas esas cosas. Así que ya saben, a tener muy, muy claro esto amigos, la responsabilidad es de los adultos para enseñarles responsabilidad a los niños, pero no podemos desligarla. ¿Queda claro este punto? ¿Queda claro? Vamos con el segundo. Antes de continuar, no te pierdas el punto número 10, es indispensable que lo veas para que tengas una buena convivencia con tu perro. Vamos a seguir con el vídeo. Si van a elegir un perro de raza, de una raza determinada, lo van a ir a comprar, ojo, recomiendo que adopten, pero bueno, cada uno es libre de decir, si van a comprar un perro, y va a ser de raza, tener en cuenta las características. Muchas veces escuchamos decir a los niños, ¿no? Yo quiero un husky, parece un lobito, me encanta un husky, yo he visto el pastor alemán, es muy bonito, yo quiero un dálmata, en fin, X perro, o perros pequeños como Noah, por ejemplo, y no tenemos en cuenta las características de la raza. Cada raza tiene unas características, una manera de ser, unas necesidades que cubrir, y debemos tener en cuenta una cosa, nosotros las podemos cubrir, ese cachorro o ese tipo de raza es compatible con nuestra vida, por ejemplo, los huskies son perros muy bonitos, muy bonitos, pero son perros independientes, y de repente el niño quiere un perro para estar todo el día, ¡ay, mi perro, mi amigo, mi mejor amigo! Y el husky va a estar, ¡suéltame! Y el niño se va a empezar a aburrir. No van a ser compatibles y van a tener problemas. Así que importantísimo a tener en cuenta las características de cada raza, investigar qué tipo de raza es, qué tipo de características, qué tipo de necesidades tiene la raza que estás eligiendo, y luego tomar la decisión. ¡Vamos con la tercera! Tercer punto que debemos tener en cuenta. El regalo más común, si se trata de un perro, es un cachorro. Todo el mundo quiere un cachorro, ¡qué lindo cachorro! Mi hijo quiere un cachorro, los cachorros son hermosos y preciosos. Sí, los cachorros son hermosos, preciosos, juguetones, pero destrozan la casa. Un cachorro muerde, un cachorro es mucho más activo que un perro adulto, un cachorro está descubriendo el mundo, y debemos tener en cuenta que nuestro sofá, nuestras sillas, la ropa que se cayó al suelo, que se me olvidó del zapato que me acabo de comprar, posiblemente mi cachorro lo vaya a romper porque está explorando, está descubriendo. Hay algo que yo siempre suelo decir, hay algo que yo siempre decir, suelo decir, perdón, ¿quieres cachorro? ¡Toma cachorro! Eso es un cachorro. Un cachorro implica saber que nos va a hacer destrozos en casa. Y no, el perro no es malo. Vuelvo a repetir, es un cachorro, así que ya lo saben amigos a tener en cuenta. Tercer punto importante, un cachorro implica asumir destrozos en la casa. ¡Vamos con la cuarta! Antes de ir con el siguiente punto, quiero recordarles, no se olviden de seguirme en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, para que no se pierdan nada del contenido de Forever 2, y sobre todo, si van a regalar un perro, pues aprendan a educar a su perro, así que ya lo saben, a seguirme en las redes sociales. Y bueno, vamos a ir con el siguiente punto a tener en cuenta. Consenso familiar, consenso de los padres, aceptación de ambos. Muchas veces uno de los padres del padre, la madre dice, no, yo quiero darle el cachorro, mi hijo ya que es bueno, uno dice que no, y el cachorro entra a casa porque uno presiona más. Y eso es un problema. La aceptación debe ser de los dos. Y detalle importante, tíos, abuelos, vecinos, a todos los padrinos, a todo el mundo con buen corazón que quiere regalarle un perro al niño. Eh, papá, mamá, ¿les puedo regalar un perro a tu hijo? ¿Ustedes se van a hacer cargo? Hay que preguntarle a ambos padres si están de acuerdo, si van a asumir la responsabilidad, como dije en el punto uno, y decirle, ustedes dos, los padres, ¿están de acuerdo? Porque si no, les aseguro que tendrán problemas, se lo digo, llevo años trabajando con perros, años asesorando a personas con sus perros, y muchos problemas vienen por no haber tenido un consenso ambos. Así hay que pensarlo bien eso, a tenerlo en cuenta, ¿vale? Vamos con el siguiente punto. Un punto importante a tener en cuenta, y que mucha gente ahí tiene un problema, la economía. Hay que pensar que un perro hay que cubrir ciertas necesidades. Entonces, realmente, realmente les soy honesto, un perro no demanda un gran desgaste económico, no es así. Pero sí hay una economía básica e indispensable que hay que cubrir, vacunas, ¿no? Tener en cuenta que hay que llevarlo al veterinario, alguna enfermedad que pueda ocasionarle, y lo más básico e indispensable, su alimentación. Que lleven una alimentación sana, sana, es indispensable para que el perro no presente enfermedades a futuro. Yo hice un vídeo sobre alimentación, aquí y aquí les dejo el enlace, véanlo, perdón. Son alimentación natural, y ojo, si lo buscan bien, la alimentación natural es bastante más económica que un pienso, que o alimento procesado de gama media. O sea, mucha gente me dice, no, es que es muy caro. No, no es caro si sabemos buscar precios. Pero tengan en cuenta ese detalle. Mucha gente dice, regala el cachorro y piensa que el cachorro, y se vendrá con su pan bajo el brazo, su hueso bajo el brazo, y se va a alimentar y no va a generar gastos. No, pero es verdad una cosa, gastos básicos, una cama, una correa, un collar, la desparasitación, veterinario, alimentación, y posible enfermedad o un posible accidente. Más allá, realmente no representa grandes gastos. Los juguetes, ¿son necesarios? Hay maneras de idear juguetes, y uno o dos juguetes es más que suficiente. Realmente no es un gasto grande, vuelvo a repetirlo, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Vamos con el siguiente punto. Navidad, Navidad, qué linda es la Navidad, nos emocionamos, regalamos al perro, salimos todos con el perro, el cachorro nuevo en casa, los primeros días es una emoción total, y después, y después han pensado en el tiempo que necesita este perro, han pensado quién lo va a sacar, que el perro hay que dedicarle un tiempo, que hay que ir a caminar, que es bueno que el perro pasee, es necesario, no solo es bueno, es indispensable para que tener un perro sano, equilibrado emocionalmente, y no genere problema de conducta, para que luego no estén preguntándome a mí, buscando vídeos en internet, ¿cómo solucionar problemas? Se solucionan muy fácilmente cuando damos una educación adecuada, cuando paseamos al perro. Yo he hecho vídeos también sobre eso, les voy a dejar el enlace aquí arriba en la descripción del vídeo, mírenlo, pero es indispensable tener en cuenta el tiempo, o la disponibilidad de tiempo que tenemos nosotros, los adultos, vuelvo a repetir, si vas a regalar un perro en esta Navidad, y van a salir al día 100 de emocionados y contentos, tengan en cuenta un detalle importante, 10, 15 años aproximadamente, su tiempo va a estar limitado, porque el perro necesita cubrir unas necesidades indispensables, ¿queda claro? Factor tiempo, a pensarlo también. Vamos con el siguiente punto. La ilusión de todo el mundo es darle a nuestros niños, no el regalo, el cachorro, ¿no? Un cachorrito, esto, comprarlo, la raza, como he dicho en un punto anterior. No descarten la posibilidad de la adopción. Una de las mejores cosas que podemos aprovechar en estos momentos es adoptar un perro primero, para enseñarle al niño empatía. Hemos salvado una vida, que vamos a ayudar a este perro a recuperarlo, que no ha tenido una oportunidad de estar con una familia, y así que nosotros vamos a dar ese gesto de amor y cariño, y mire, hijo, te he regalado un perro esta Navidad, y le vamos a dar una lección. Una lección de empatía, vuelvo a repetir, sensibilidad, cariño y amor. Así que no descarten esa posibilidad, pero también hay un detalle importante. Si quieren cachorro, ya lo he dicho, ¡toma cachorro! Le va a hacer destrozos. No descarten la posibilidad de un perro adulto. Mucha gente piensa que un cachorro es lo ideal. En lo particular, yo prefiero recomendar a familias que no han tenido perros, a veces un perro adulto. Es más fácil educarlo, buscar el perro adecuado para ustedes realmente, porque un perro adulto ya puede saber tú, a ciencia cierta, si es más adecuado para el tipo de familia que son ustedes. Hay vídeo también sobre eso, cómo elegir al perro perfecto. Aquí les dejo el enlace y en la descripción del vídeo también. Véanlo, por favor, y elijan un perro adecuado para ustedes. La adopción realmente se convierte en la mejor opción cuando se quiera hacer un regalo, porque puede englobar, puedes hacer muchas cosas, no solo regalar, sino hacer que tu hijo o tu hija aprenda mucho más cosas, ayudar a alguien, en fin, mil cosas más. Y sobre todo, elegir al perro más adecuado para ustedes. Vamos con el siguiente punto. ¡Yo quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro, quiero un perro! Un detalle importante. Cuando vayamos a regalar un perro, pensemos realmente si el niño quiere un perro, realmente lo desea, o simplemente es un capricho, una moda, porque el amigo tiene y él también quiere, y después sabemos que se aburre de todo lo que pide. Es importantísimo tener en cuenta este detalle. Un perro no se debe regalar como capricho, no se debe regalar como el niño ha pedido y ya está, para callarle la boca al niño o a la niña. No. Un perro se debe regalar cuando realmente se desea tener una mascota, cuando vemos que el niño se emociona, ¿cómo darse cuenta? Muy fácil. Cuando ustedes vayan por la calle y vean que su niño mira un perro, sonríe, quiere acercarse, pregunta al dueño del perro, qué bonito, lo puedo tocar, y le ven esa cara de emoción. Pero cuando ellos, ¡ay, qué bonito, yo quiero uno así, yo quiero uno así, yo quiero uno así! Vale, tu hijo quiere el perro por capricho, porque le das todo en la vida y piensas, yo quiero esto porque yo quiero, porque él tiene y yo también quiero. Y eso es el peor, el peor error sin regalar un perro. Para este tipo de regalo, o sea, cuando quieran, tengan un niño así, perdón, quieran regalarle algo, cómprele algo inerte, un juguete y ya está. Bueno, pero lo primero, empieza a corregir al niño. Vamos con el siguiente punto. Si van a regalar un perro a sus hijos, una cosa muy importante deben tener en cuenta. Recordarle a sus hijos que un perro es un ser vivo, con su propia personalidad, su temperamento, sus necesidades, no es un ser inerte. Y hay cosas que el niño debe aprender a respetar. Es muy importante recordar esto, siempre hablarle al niño de lo que es un ser vivo, los cuidados que debe tener, el respeto a su espacio que debe tener. Todas estas cosas es importantísimo para evitar posibles problemas de comportamiento de tu perro, pero sobre todo también para evitar posibles accidentes a posterior. Muchos accidentes de los perros con los niños es por no haberle enseñado al niño o haberle explicado al niño que el perro tiene sentimientos, tiene vida, le duelen las cosas que le hacemos, un golpe, un tirón de orejas. Hay muchos detalles que debemos tener en cuenta o debemos explicarle al niño para que los tenga en cuenta y tenga una convivencia sana. Yo, en lo personal, para mí, un perro y un niño es algo formidable, ayuda mucho a los niños, pero siempre y cuando hoy en día le digamos a los niños, respeta, que es algo que estamos perdiendo, así que ya lo saben. Si regalan un perro a los niños esta Navidad, díganle, respeta, esto es un ser vivo, respétalo por favor. Y el niño aprenderá a respetar al perro y también aprenderá a respetar a todos los demás. Así que es un buen regalo si lo sabemos hacer bien. Vamos con el siguiente punto. Este último punto es importantísimo, así que presten mucha atención, por favor. ¡Mucha atención! ¿Cuántos de ustedes ya habrán visto en las redes sociales cuando muestran un vídeo de que se le ha regalado un perro a un niño y el niño... ¡Ah! ¡Ah! Un llanto histérico, el perro metido en una caja, los niños chillando, se tiran al suelo de la emoción, un desbordamiento emocional. Una exageración, realmente. Una exageración. ¿Alguien se ha puesto a pensar que están regalando un ser vivo? ¿Alguien se ha puesto a pensar que ese animal que acaban de traerlo, lo han destetado, lo han retirado de la madre, de los hermanos, está en un shock, no sabe dónde está, está asustado mirando a todo el mundo, metió una caja, abren la caja, unos gritos histéricos, llantos, miedo. Para el perro el llanto, todo eso es miedo. O sea, no le entiende. El perro se queda así, asustado. Y dice, cuando pasa el tiempo no sé por qué el perro era así, por qué tiene estos problemas. ¿Por qué? Porque en estos momentos, cuando la primera presentación, la impronta que va a ser con la familia, es importantísima, ha sido nefasta y se está poniendo de moda. No regalen así un perro. Jamás llevaría un perro a un niño sin haberle dicho antes, vamos a regalarte un perro. El niño debe saberlo para evitar este desbordamiento emocional. No debemos llevar al perro sin que el niño sepa para evitar esa exageración que encima la grabamos para hacerla graciosa, vistosa y ponerla en las redes sociales. Eso es nefasto, señores, nefasto para la educación del perro. Van a tener muchos problemas a posterior. Así que ya lo saben. ¿Quieren regalar un perro a sus hijos a estas Navidades? Perfecto. Tomen en cuenta todos estos puntos. Perfecto. Y a la hora de que le vayan a regalar el perro, no le lleven el perro en Navidad. Pidan el certificado de compra, si han comprado el cachorro, o el certificado de adopción. Díganle a la protectora de animales a la que van a adoptar el perro y decirle, no, primero en Navidad le voy a poner en una cajita envuelta en regalo un documento donde diga tienes un perro con la foto, todo, para que el niño pueda emocionarse en ese momento. Ustedes disfruten de esa emoción sin afectar a nadie, sin afectar al perro. Y luego, cuando pase toda esa emoción, van y recogen al perro más calmados, tranquilos, habiéndole hablado al niño las consideraciones que debe tener antes de coger al perro. Recuerden, la primera impresión que se lleve el perro va a ser crucial para el resto de su vida. Así que, si no quieren corregir problemas a posterior, a tener en cuenta este punto. ¿Queda claro? Bueno, espero que este vídeo les haya gustado, sobre todo que sea de utilidad, que si van a regalar un perro, ya saben, por favor, a tener en cuenta esto, a tener en cuenta estos puntos importantísimos. Si les ha gustado el vídeo, regálenme un like, suscríbanse al canal, compartan este vídeo y todo lo demás a través de sus redes sociales y siempre les voy a dejar con el mejor consejo que la vida a mí me ha dado. Dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo, amigos.